Buenos días a todos. ¿Dónde estoy? En París. ¿Dónde en París? En el Louvre. Estamos con un guía, estamos con un Oscar. ¿Está Oscar? Hola, buenos días. Estamos en el Museo del Louvre, en París. En París. Ahí está todo esto. Esto es lo más famoso que tiene la pirámide, que es la entrada al museo. Vamos con el guía. Y ahora vamos a ir con el guía, donde nos va a explicar, no sé qué nos va a explicar. De todos modos, ya verás, sí, 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 dónde está. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a mostrar un poquito. Vamos a mostrar. Mostramos. Coma. Coma. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, papá, papá. Coma. París. Sí, París. París. ¿Dónde? A ver, где vamos? Bueno, en el próximo video les muestro el guía. En julio de 1940 entran aquí a París las tropas alemanes y empieza a la invasión de París, ¿no? Entonces, fue una gran humillación para Francia, ¿no? Que entraron los alemanes por el arco del triunfo, por cierto, entraron por el arco del triunfo. Empieza a ir cambiando la guerra, ¿no? Sabéis, el este del este, ¿no? El fuerte del este. Y en el occidente, la gran batalla, lo que inicia ya la conquista del frente occidental es el desembarco de Normandie. No, día de horario. Empiezan poco a poco entrar los aliados a lo que es Francia. Y Hitler tenía una frase y él decía, si París no es mía, no será de nadie. Cuando él veía que se estaban acercando poco a poco los aliados a París, él dice, como yo quiero que París no sea de nadie, voy a colocar explosivos por los puntos más importantes de París. Puntos tan importantes como la Torre Eiffel. Puntos tan importantes como el Louvre. Notre Dame. Opera Garnier. También los puentes. Todo. Esto fue visto para cuando entraron los aliados a París. Hacer una llamada y explosionar la ciudad. 24 de agosto de 1944 de noche, entran los primeros carros aliados. Carros, por cierto, que tenían nombre de la guerra de España. Carros que tenían nombre como Guernica, Cervantes, Guadalajara. Entran, empiezan los primeros disparos, no el cruce de disparos. Mañana de 25 de agosto de 1944, París ya está casi conquistada por los aliados. Hitler lo sabe. Hitler lo sabe y él toma el teléfono, hace una llamada y da la orden al gobernador de París para que sea explosionada París. Y él volvó el teléfono. Y le vamos a mostrar la... Yo con la... Estamos en... Está lejos. Espero que la vean. Muchísima gente. Vamos. Vamos.